Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conoce a la Promesa. En esta edición estaremos hablando de Juan Pablo Torres, o mejor conocido como Tatay, un canterano de Atlético Nacional que ahora partirá al fútbol de Dinamarca. Aquí te dejamos su historia. En los últimos días se dio a conocer una noticia que generó muchas opiniones divididas en la afición de Atlético Nacional. El Club Paisa, que es conocido por tener una gran cantera, sorprendió a gran parte de la hinchada al confirmar que una de sus joyas de la corona no debutará con la camiseta del Verde como profesional y deberá armar las maletas para buscar su futuro en Dinamarca. El jugador en cuestión es Juan Pablo Torres, o Tatay, como cariñosamente lo conocen en el mundo del fútbol. Este volante de creación, que nació en el año 2004 en Itabuí, es una de las grandes promesas de la cantera del Verde. Sin embargo, Tatay nunca recibió un llamado para estar en el primer equipo del elenco Paisa, a pesar de ser un gran jugador en su categoría y que además siempre destacó por sus goles y grandes presentaciones en los distintos torneos nacionales en los que participó. Para una muestra de su talento está el Pony Fútbol, un torneo que ha visto a grandes promesas de nuestro balompié como James Rodríguez o Juan Fernando Quintero. En el año 2017, el pequeño la rompió en la edición de ese torneo y ya generaba mucha expectativa por sus características y técnica con el balón. Además, se dio a conocer debido al auge y visualización que tiene este torneo, ya que es uno de los más importantes a nivel juvenil en Colombia. Su vínculo con Atlético Nacional data desde 2016, cuando llegó a las divisiones menores del club procedente de la escuela Klaus de Sam. Desde ese momento, Tatay comenzó a abrirse camino en las diferentes categorías del club y muchos hinchas que lo veían jugar esperaban el momento de observarlo con el plantel profesional. No obstante, hace algunos días se conoció que el volante paisa debía alistar maletas para viajar a Dinamarca y presentarse a prueba con el Michelin. Las reacciones no se hicieron esperar, debido a que muchos hinchas se quejaron en redes sociales por este negocio, afirmando que a Tatay era mejor mantenernos en el club y seguir puliendo sus cualidades, para no perder un talento que hace rato no sale desde la cantera verde para el equipo profesional. Por el momento, el jugador no ha viajado a Europa y se confirmó que tendrá un contrato como juvenil, lo que abre una pequeña luz de esperanza para Atlético Nacional, dado el caso que el volante 10 no estaría amarrado a quedarse en Dinamarca. Pero, ¿qué será lo mejor para su carrera? Dejen su respuesta en los comentarios. Y bueno amigos, hasta aquí llegó la historia de este jugador. ¿Pero qué opinan ustedes? ¿Creen que esta es una buena venta para Atlético Nacional y para el futuro de Tatay? Dejen su respuesta en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias por ver el video!